Gracias. Vamos a empezar con lo mismo que nos presentamos a los otros chicos. ¿Lo de la cabra? Lo de la cabra. Primero que nada, presentense ante la cámara. Vamos a empezar las damas primero, por favor Marta, puedes presentarte qué es lo que haces, por qué lo haces y vamos a empezar por eso. En general, ¿cómo describirías? Describirías lo que tú haces. Ah, pues, un alma y alguna parte de composición y la visión. Cool. Entonces, ¿y aquí en el estudio qué es lo que estás haciendo? Pues, son... No sé qué me vas a decir. Bueno, es... Ah, ok, sí, sí. Ahorita, pues, ya tendré una pareja. Ok, cool. Humberto, ¿cómo te presentarías? Aparte de como el negro. ¿Qué haces? Aparte de ser un esclavo negro, no es cierto, soy animador 3D con delirios de VFX. O sea, me gustan los VFX, pues, también. Ok, ok. He estado últimamente muy bien trabados los VFX. Aquí en el estudio, pues, lamentablemente no hago nada de 3D. Salud. Para recordarles que hay que mandar su ley cada día. Gracias, José. Dale. Adiós. Anuncio, este... Información. Información que cura. Leo, también luego lo vamos a ver. Mañana yo estoy dando entre... Mañana Leo y Eduardo. Chance. Ah, y decía, pues, aquí no hago nada de 3D, pero... Ahorita estoy en publicidad. Estamos en publicidad para Facebook. Estamos haciendo unas máquinas. Estamos haciendo algo padre. ¿Está bien el audio? ¿Estás chica? Sí, 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 sí. Tío, no voy a pasar lo de la transmisión del lunes. Ah, no te preocupes. 15 minutos de... 8 personas que nos ven, no se van a decepcionar. No se van a decepcionar a más gente. Y pues, ahorita, por lo pronto, es mi papel aquí en Calcula. Ok. Lo estoy disfrutando. ¿No? No, no será. Y otra cosa que me cortó, pues... A lo mejor porque soy negro, no sé, se me dio eso de mi inglés. También soy maestro de inglés, ¿eh? Claro. Aparentemente, si no eres negro, no puedes hablar inglés. O sea, no solo es el básquet, o... O tocar el bajo, o recoger... Se llama algodón, güey, o sea... ¿Qué le pasó? Recoger algodón. O ser esclavo. O ser esclavo. Sí. Remar en barcos estudiantes. O sea, los que son negros mentir. Decir motherfucker. Sí. I'm a fucking nigga. Ok. Entonces, ahora... Los negros hablan inglés. Iba a decir una frase en inglés, pero no puedo. No eres negro. Salta el sol y ahorita regresas. Sí. Le voy a preguntar desde allá afuera. Entonces... Este es su... ¿Qué día llegaron? ¿Cuarto día? ¡Guau! Su madre. Llego a su madre. Ah. Estos llamaron los fan. Cada vez se acerca el día y que más lejos te quedan. Más días. Le va. Entonces, en su cuarto día, ¿cómo se sienten ahorita? Y les voy a decir lo mismo que les dije a Karin y a Uriel. El primer día los vi así como... Y ahorita pues ya los veo un poco más diciéndole don a Hernán. Va todo. Tengo una duda. Entonces, ¿cómo se sienten ahorita ustedes de que ya es su cuarto día aquí? ¿Cuarto? Cuarto, güey. Ya lo siento como el quinto. ¿Cómo se sienten? Pues bien, digo. Ahora estábamos más... Para el coste de la casa. Ahora ya lo tocó. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Pues normal. Desde el primer día me sentí recibido. Entonces, conforme fueron pasados los días... Te valió madre el primer día, ¿no? Como si ya vivieras. Ahorita ya puedo llegar a tirarme en el cielo. Estoy en casa. Oye, puedo llegar a decir... ¿Qué onda, compadre? Ok, se vale. Ok, eso. ¿Dejado? Sí, sí. Bueno, se malentendió. Sí. Eso de, oye, compadre... Güey. Otra cosa. El Scrum. El Scrum, ¿cierto? Es una de las cosas. Entonces, tengo que preguntar. Han visto que desde que llegaron, o sea, hacemos un Scrum en la mañana y un Scrum en la tarde. Entonces, nos reunimos, decimos todo lo que hicimos, en la tarde y mañana lo que vamos a hacer, en la tarde lo que hicimos y lo que queda pendiente y blablabla. Ya lo sabíamos tres historias. Porque hay que me estás enfocando. Y la fase uno también. Entonces, ah, la fase uno no creo que todavía no se lo saben. No, yo sé, pero nuestros fieles seis seguidores ya se las saben. Pues es una buena manera de mantenerse comunicados para saber qué se ha hecho, tanto los productores, los de arte y los programadores. A ver qué se está haciendo y qué se necesita. Entonces, es una buena manera de comunicarse. Ok, cool. Funciona bastante, es funcionar. Muchos, bueno, a lo mejor dirán, es pérdida de tiempo, es media hora, pero al menos sabemos las actividades que hay que hacer. Sonora es tajo. Sonora es tajo. Y de ahora, de ahora, tajo. Ahorita vamos a ir a afrontar lo del Sal. Marta, ¿tú qué opinas del Scrum? ¿Sirve o no sirve? Pues sí, sí sirve. Pues, sí, como dice Alberto, para la contestación, ¿qué es lo que hicimos? ¿Rano y qué es lo que ya hicimos? Mira, parece una cabeza frota. De hecho, aquí sí, pero por tu playera. Esta pregunta va para los dos y la tienen que responder sinceramente. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo y las mismas palabras, no es cierto. Tienen que responder sinceramente. O sea, no importa que sea la cosa más culera que piensen, díganlo. El punto de este programa es mostrar cómo se siente en este momento. Si algo les molesta decirlo, si algo les alegra decirlo. Si, por ejemplo, viene este... ¿Puede que anda? ¿A ti? Claro que no. Claro, guapo. No sé. Entonces la pregunta es, ¿ha habido algo ahorita que los haya incomodado? ¿No hay un incomodado como, pues, puestos nerviosos como, quizá molestado o, no sé, algo que hayan dicho así como, ay, esto no lo esperaba, ¿no? ¿Algo así? O sea, incluso no pueden especificar que fue simplemente lo han sentido. Yo no, yo honestamente no, porque, este, a lo mejor ahorita nos tienen más paciencia porque vamos aprendiendo. Y entonces ahorita son tareas relativamente sencillas y eso, este, en cuanto a los comentarios que dicen, ah, si es que estás muy lento, yo sé que estoy lento porque no es a lo que me dedico. Entonces, este, no, en personal, no me siento incómodo y me he sentido mal hoy en mis comentarios, ¿no? Nada, no, 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 incluso te lo facilito. Yo, por ejemplo, cuando llegué, lo que pensaba era, esta gente tiene más confianza en mí que yo mismo. Eso pasa. Entonces, eso me hacía sentir a veces mal porque decía, ay, cabrón, te esperan demasiado de mí y ni siquiera, yo jamás en mi vida he esperado tanto. Entonces, eso al principio sí me hacía sentir mal, ahorita, y... Ya le vale. Ya me vale madre. ¿Te llegaba el insomnio? O sea, no. No, no me ha llegado el insomnio, no me ha costado dormir. Soy como ellos creen que soy. Lo solucionaba con miedo. Mal de acuerdo. Entonces, no sé. Bueno, tú dices que no, ¿no? En el momento no se entiende. No, no. Marta, tú vas a sentir. ¿Asepción de que Hernán se... Es que ya dije, ya no se cuente el primer amor, Hernán. Lo siento, pero es que es la verdad. Le habló de usted. Bueno, ya no te puede decir, güey, así nada más. Ahí lleva una línea de respeto. ¿Qué onda, chavos? Esto es pitufi fantástico. Vamos al antro, ¿o qué, chavos? ¡Paris! ¿Eh? ¡Paris! ¡Paris! ¡Paris, saludos! Gracias por venir. Sabemos que eres el mejor fan de FAN. FAN número uno, dijo. ¡FAN número uno! Ok, ¿qué más le preguntamos? ¿A los demás? Pues hicieron preguntas los de público que ahorita no están haciendo ningún. Sí, igual, ambos son de arte, eso sí se me olvidó decir al principio. Los dos son de arte, este... Entonces, ellos se especializan en el modelado 3D. Entonces, no sé si los estoy presentando bien, discúlpenme. Modelado y animación 3D. Modelado y animación 3D. Gracias. Entonces, si tienen alguna pregunta hacia ellos, nos quieren bombardear, ponerlos nerviosos, más de lo que Marta ya está en este momento... No hagan preguntas. Ah, sí, háganlas, háganlas. Esto tiene que llegar a más gente. Todas dirigidas a Marta. Todas las preguntas son bienvenidas. Si todas son para Marta, mucho mejor. Arte, dice Álvaro. Eso no es una pregunta, Álvaro. Arte, ok. Arte. Arte. Gracias, Álvaro. Creo que es el amigo de Manuel, ¿no? Me parece. No, creo que es de Jorge. Amigo de Jorge. Es amigo del estudio y ya. Es amigo del estudio. Un amigo del estudio es amigo de todos, también de ellas. Entonces, ya me acordé que habíamos preguntado. Pero, ¿qué le dirían ustedes a los artistas que nos están viendo? Ok, ya hay preguntas. Ah, ya hay preguntas. Sí, pero no, o sea, primero la que tú hiciste y ahorita la de Álvaro y la de Hernán la pasamos porque está bien. ¿Qué le dirían ahorita a los artistas que nos están viendo? O sea, que no saben, por ejemplo, hay personas que nos han conocido viendo el programa y dicen, Ay, pero yo quiero entrar a ese desmadre, entonces, ¿quiénes diríamos que es ahorita que yo entrara? A este desmadre. A los artistas en sí, a... Vaya, artistas conceptuales, a... Artistas en general que quieran entrar a hacer arte en un estudio de videojuegos. O sea, lo que nos dice Hernán es que generalmente piensan que van a estar dibujando personajes todo el día. Ah, no, no. O todo eso, ¿cuál es su percepción hasta ahorita de eso? Al pensar que iban a entrar en un estudio de videojuegos, ¿qué dijeron? Voy a estar dibujando niveles, voy a estar haciendo Marios, voy a estar haciendo Luigi todo el día. Yo pensé que iban a estar haciendo modelos en 3D, pero casi no les llegan propuestas en 3D. No, casi no. Entonces, el detalle. Pero más que nada, a los artistas, si les apasiona lo que hacen, este es el lugar para explotar todo el potencial que tienen. Buen ambiente, el horario es flexible, accesible. Las personas son mis respetos. Son muy buenas personas, todos. Entonces, si tienen la pasión y quieren dedicarse a esto, Caraculta es su mejor opción. Guadal. Gracias. Ahora quítale ya la pistola de la cabeza. No, por favor, no me lastimes. Ok. ¿Qué le dirías a los y las artistas? Yo creo que sí, pues, para hacer esto, de verdad tiene que gustar. Porque, pues, no es como, como tú dices, hay gente que se confundí, se los conoce con los artistas, y no se sabe. Entonces, yo creo que sí, tienes que realmente quererlo, para, no, para, no, para, no, para hacer algo, ¿no? Porque estar aquí, en mi marca. Ok. Gracias. Primero, la segunda. Ahora las preguntas. Primero la segunda, que es seria, y luego ya decimos la cosa de Hernán. Para animación 2D Pues no soy muy de animación 2D Pero he hecho animación 2D En After Effects Tienen una herramienta llamada Poppet Pen Tool Entonces tú creas tu personaje Lo puedes tener en cualquier pose Mientras la pose sea funcional Para lo que quieres Entonces el Poppet Pen Tool es como Como un punto Entonces es como si hicieras Un rig básico para 2D Entonces tú puedes estar moviendo El personaje como un Sí, puede ser como de que Términos básicos Bueno, por favor El término de rig es de 3D Es crear el esqueleto Para un personaje 3D Eso es el rig Básico La verdad no te entendí Espero que los que hayan visto Tienen entendido En 2D ni en 3D ni en nada ¿4D? Solo personal Ay, güey, te enfocó Con esta cosa Claro, existe así Gracias, Nivo Eres un amor Ok ¿Y también, Nica? ¿Qué programa me recomendarías Para... 2D? Pues también No, es que lo use mucho Pues Pero también he animado En After Entonces yo también No sé si haya Allá otro producto Photoshop 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 también funciona No más que Este... Tienes que Hacer tenue La capa de abajo Y dibujar otra vez Lo mismo Y así Más que Es como animación Es como animación ¿Convencional? Ajá Entonces Photoshop funciona Si te gusta estar dibujando mucho Y dibujas muy rápido Adelante Photoshop Esto me parece Si no tienes otra cosa que hacer En los próximos 6 meses Puedes animar en Photoshop Photoshop funciona Ok Y... La pregunta Hernán ¿Vas? ¿Vas? No la tengo No me acuerdo Recuerdo más o menos Qué decía Pero no la tengo aquí Ok Dice ¿Alguno de ustedes Está enamorado? Todos Todos Estamos enamorados De los videojuegos Del arte Yo estoy enamorado Yo estuve enamorado Actualmente No me estoy enamorado ¿Ya te gustan los videojuegos? Salte yo O sea Pero ¿Qué pregunta? No Esa es madre Esa es madre Esa es madre Me rompieron el corazón Bueno La abrazar Es la de las dos Entonces ya Diablo Si me pasó la abrazar Entonces Sí Bueno Ahorita solamente enamorado De lo que hago Ok Ok No yo no Así empezó ¿Estás enamorado De los mensajes? ¿Cómo no? Qué chingue en asunto Hace los mensajes Es algo tan útil Pero lo odio Me ha quitado tanto tiempo ¿Ya no hay otra pregunta seria? No ¿Otra pregunta? Tenemos de nosotros Bueno Marta Marta no respondió la pregunta ¿Estás enamorada? Marta ¿Estás enamorada? ¿Estás enamorada? ¿Qué opinan de la pregunta? Sí ¿Qué opinan del tajo? ¿Qué opinan del tajo? Ya empezaron a ocuparlo Ya empezaron a meterse con ese teo ¿Qué opinan del tajo? Es horrible Pues yo no lo quiero No me gusta Es horrible ¿Por qué? Dime Dime ¿Por qué? Porque desde No sé Te entretuviste yendo A algún lugar Con alguien Porque te llamaron Apenas 10 minutos Y ya está el tajo Chinándote Güey ¿Qué estás haciendo? Dime Dime Mándame lo que estás haciendo ¿Por qué? ¿Por qué no estás moviendo tu computadora? Maldito tajo Es horrible Sí Ajá Y luego Cuando menos te lo esperas Estás abriendo No sé Spotify Para escuchar algo de música Para distraerte un poco Y hacer el trabajo Más ameno Y en eso Pum Te lanzas el screenshot Y con Spotify Hombre Caché No Pero lo peor Es que te cachen En Spotify Es que te cachen Abriendo el playlist De éxitos de banda norteña Eso es lo peor Es nuestro cabrón Mi necrofilia se queda corta Yo soy chaca Es cierto Por donde vayas No, pero sí me ha pasado O sea, sí me han tocado Screenshots muy Raras Que tú sabes Son desconocidos Pero Se ve muy cagado Yo no lo abrí O sea, Marta ¿Qué opinas del taco? A mí no me gusta ¿Por qué no te gusta? Yo también Vas a algún lugar Y ya No, es bonito Algo que está muy gracioso Perdón por interrumpirte Tengo que decirlo Disculpenme si los molesta Yo me tardo mucho en el baño Es muy castroso Cuando voy al baño Y regreso Llevo me barco Llevo a 10 minutos Sin actividad Estaba cagando Fui a vaciar la troca Entonces Normalmente No sé qué poner En esos casos De los de la esquina Pero Estaría muy gracioso Si hiciera algo así Como Estaba desahogándome O algo así Está chido eso ¿Un fax al diablo? Un fax al cabrón Nacho ¿Tú qué opinas? ¿Nunca has dicho ¿Qué opinas del tajo? A mí no me molesta Realmente no sé ¿Pete? Ah, ya ¿Qué opinas del tajo? Pues En serio No me molesta O sea Este Nada más Le pongo Cuando no estoy Haciendo nada Le pongo Algo Algún ex Luego Vamos al Oxxo Está grabado ¿Ya lo escuchaste? Le pongo No le creas Ni no lo excusas Hay gente Ya No lo excusas Por eso Por ejemplo Cuando uno va al Oxxo Y le encargan cosas Los demás también Andaba de chalán Le pongo No, de chalán Fui al Oxxo Le pongo Algo así El gato de todos Y ya Catherine Catherine Exacto Elías Si alguien le quiere Hacer una pregunta A nuestros A nuestros Dos chicos de arte Por ahorita En este momento Pueden hacerlo Ya sea de su trabajo Cómo se sienten De lo que están realizando De lo que quieran saber Menos de sus números Yo creo Si alguien pregunta ¿Su número Quieren darlo? Por favor De comentar Muy bien Entonces Dime por un poco Otro cosa Si me olvidamos No, no, no Ok Bueno Pero es bueno Que eso del tajo Es personal Digamos en cuestión Personalmente Cuando te vas a hablar O algo así Pero digamos Como herramienta de trabajo También les parece castroso Si a veces Es que estoy un tanto lento Entonces Cada diez minutos Se tira el screenshot Y imagínate Si estoy lento En hacer lo que estoy haciendo Entonces va a parecer Exactamente lo mismo Y va a decir No No estoy haciendo nada No Bueno Allí entra parte De lo que decía Jorge Del tajo Que era como para medirte A ti mismo Una vez nos dijo Algo muy extraño Del tajo Prefiero no decirlo aquí Acerca de para medir El tiempo que le dedicábamos A ciertas cosas Digamos que es el trabajo Y Era como para Ya te acordaste Gracias Estuve castroso Es como para competir Contigo mismo O sea Un día me tardé Tres horas haciendo algo Y ahí queda grabado Lo puedes checar No mames Me tardé tres horas en esto Y otro día Ah ya me tardé dos y media Ya este Mejoré mi tiempo Es como para competir Contra ti mismo Es una Herramienta de eso O sea Te digo Por eso no me molesta mucho Y si le pongo cualquier cosa Que estaba haciendo Y No sé Para eso sí es útil Si lo revisara yo Y viera que estuve haciendo Otro día Y cuánto me tardé Y chance Y sí me serviría Ok Cool Y de nuevo Si quieren preguntarles algo Háganlo Si los conocen Y dice ¡Ah mira! ¡Venga el pauliel! No saludó Pero ahí va Uriel Ahí va Uriel Adiós vaquero Si los conoces Y les quieren mandar saludos O si quieren preguntar Acerca de informes Recuerden siempre Si conocen algún artista No Programador Artista Artista De momento no Si es cierto Escucharon Caraculta está buscando Programadores Así que si eres buen Programador Manda tu CV Y tu currículum A Arroba Caraculta Si conoces a alguien Que programe Si tú programas Si también estamos Para área de marketing Me parece que Administración No tanto Si Merca y Administración Si conocen a alguien Que pueda echar la mano Manda su currículum A reclutamiento Arroba Caraculta Si quieren mandar preguntas A estos chavos Que se ven bien felices De que están siendo entrevistados Entonces Pues adelante Pregunten También como les digo Yo soy especializado En moderado 3D Y 2D No Al parecer Voy Viene Jorge No sé Aquí dice Voy Colabore en el programa De hoy Ok va a venir Jorge Viene Jorge Ustedes van a tener Su primera interacción Directa con Jorge Ahí viene el patrón Voy Colabore en el programa De hoy Bienvenidos ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Me hacen cambitos? Sí ¿Me confías en algún lugar? ¿Cómo tal? Ya veis que el Taco Mirror Les fascina Sí ¿Por qué usamos Taco Mirror? Porque Tenemos dos patitas Una es el intranet Otra es El Taco Mirror Entonces Por un lado Tenemos que Para subir la barra Sin que esté el imbécil De Jorge Güey Ya subiste la barra Güey Fuente ¿Qué tienes que hacer? Güey Termina el pinche juego Tú dijiste que Te gustaba ¿Verdad? Ahora te chingas Y lo haces Este Qué feo se ve Un pop de aceite Al lado de BB8 No se ve No se ve en la toma Sí No se ve en la toma Qué bueno Pero después vamos a traer a BB8 Finalmente Y al aceite Para que los vean Que se ven feos Son mejores amigos Sí La idea del Taco Es que puedas tú administrar Tu tiempo Y contra ese tiempo Veas que tanto Está subiendo Tu barra de calidad Es decir Si le estás pegando al arte Y hiciste Y hiciste Un banner publicitario Para social media ¿No? Y te tardaste cuatro horas Y te salió Bien Pero el siguiente día Te tardas otras cuatro horas Y puedes de alguna otra forma En un ministerio Y lo ves mejor Y dices Güey Voy mejorando ¿No? Si ya haces Otra cosa Y te tardas seis horas Y bueno Estoy empeorando ¿No? Exacto Aquí la bronca Es que usualmente Pues Para que nosotros Nos podamos autoadministrar Y como no todos Tenemos mucha experiencia En todas las disciplinas Pues necesitamos Tener un parámetro Contra el cual Saber si sí Estamos mejorando Y ese parámetro Es Nosotros De jodido Aparte Que hueva Imagínense que Nacho Que está a cargo Del portafolio Está todo el tiempo Que te esté viendo Hay estudios Donde están Muy viéndote ¿Ya estás trabajando? Sí Seguro güey Ahorita vengo eh Ay carona Aquí hasta Te tomo una foto O sea Si no estás trabajando Y no entregas A tiempo Pues puedes revisar El historial Y puedes ver Que estaba viendo Porn El negro Dos horas Todos los días Entonces ya podemos Decir negro What the fuck Con tu porn ¿No? Y este Y como que ayuda Para la confianza Mucha gente puede decir Que parece más Como Big Brother ¿No? Porque tenemos cámaras En todos lados Y hacemos un reality show Diario Pero Y este Es un tanto enfermo Pero pues Yo creo que también Nos da un poquito De autenticidad Y de que puedan saber Ey Ahorita por ejemplo El título de este show Es Pues que Están viendo Los sucesores Del equipo Tlayuda ¿No? Está bien chido eso Y pues parece ser Que hay buenos candidatos ¿No? Para seguir documentando El show Y la otra es Bueno Pues seamos honestos Esto en Chapala Jamás lo van a ver ¿No? Esto en Oaxaca Jamás lo van a ver ¿No? Entonces la realidad Es que estamos buscando Todas esas personas Que no tienen estas oportunidades Para que puedan venir a vivirlo Y de alguna u otra forma Con su talento Dejen algo Para la industria de videojuegos Y de preferencia Pues obviamente que es algo Que nosotros lo podamos proyectar A través de esto Entonces pues les agradecemos A todos Todos los que están compartiendo Todos los que están Pues viendo este stream Y que de alguna u otra forma Aguantan nuestras mamadas diarias Nuestras bolserías Este Mi mamá que me regaña Porque permito Que hablemos así Pero pues también Es el rato del relax Oh Déjate el relax ¿Cómo hablas tú con tus cuates? O sea Es así como Oh Ahí viene el jefe ¿No? Digo Creo que nena Nuestro estudio Bueno Ella es la única Que dice el patrón Ahí viene el patrón ¿No? El ingeniero Suárez Y por un lado Es así como bueno Con los clientes Y cuando tenemos que ser profesionales Lo somos Ahorita que la verdad Es que estamos seguramente Si no Si están nuestros clientes Viéndonos también Podrían decir Pues son la neta Estos cuatros ¿No? O sea No sale el video perfecto Donde todo Hasta la voz Es así como Editada y prefabricada Y un maquillado Exacto Y una línea Hola ¿Cómo estás? Guapo y mamado No fue mamado Exacto Ahí va Pues no La neta es que van a trabajar Con este tipo de gente Con otro tipo de chavos Y la verdad es que ellos tienen Las capacidades que muchos de nosotros Generación X O Baby Boomers Que están viendo este programa Pues no O sea Son más Millennials Silenials O quien sabe Ni otra pinche categoría Sigue después de Millennial Por ejemplo Ustedes no son Millennial ¿Verdad? Ustedes ya son así como Ustedes ya es generación ZU ¿O qué es? Si entramos en Millennial Si entramos en Millennial Total Se supone que para entre ciertos años El 75% de la población Laboral Pues va a ser Millennial Entonces La neta es que también es una mentalidad diferente A lo que yo esperaba tener de trabajo Cuando intratrabajar Y este tipo de ambientes Pues se tienen que controlar Y medir la productividad Cuando la ves Tienes que colaborar Con que pueda crecer Y que pueda ser algo que le guste Pueda tener un porqué fuerte Algo que le apasione Como para así dedicarle su vida Y pasan más tiempo aquí que en sus casas Definitivamente Sí Esto yo lo siento como mi casa Más en mi casa Y entonces pues El reto es hacer una casa chida Donde aparte se Hagan cosas productivas Y podamos sacar cada vez más Contento con sus productos Que valga la pena ¿Es tu mamá? Es mi mamá Hola señora Perdón por las bracerías Yo no hablo así todo el tiempo Madre No Ahorita se voló señora Repámpanos madre Caracoles servidos Sí Perdón La verdad es que no No estamos buscando proyectar Algo que no somos Al revés Este Esta es la verdad Y bueno Es nuestra verdad Y pues también Todo el mundo juzga A partir de las apariencias Entonces Pues tal vez Hay compañías Hay estudios Que se preocupan Por toda esta apariencia Super profesional Y adentro Pues el ambiente Puede ser bueno o malo En este caso Esta es nuestra cultura Y aquí tratamos de proyectar Esta sangre nueva Nos alimenta a todos Los que están en Marrucos O los leads Y de regreso Los leads Tratamos de llevarlos A través de lo que hemos aprendido Para que puedan producir Que amamos Nuestros videojuegos Eso es la historia Ahorita documentar Parte de lo que podemos platicar Sería interesante Ya sea con Carla Oculta O con quien sea Tenemos varios proyectos Que están corriendo Ahorita son 8 proyectos Que están corriendo En paralelo Más las plataformas internas Y lo que estamos haciendo En Silicon Valley Que sigue vivo Alguien que me estaba preguntando Oye, ¿qué pasó Con el emprendimiento En Silicon Valley? Pues es nuestra empresa Hermana Sigue viva Y estamos vendiendo Y estamos produciendo ya Se pudo subir En específico Estoy hablando de GetSparkFlug.com Que por cierto Hay que cambiar Las pinches firmas Porque está MySparkFlug Y no sé si ya está funcionando Entonces Siguen saliendo las firmas Mal en las comunicaciones Y no sé si está sirviendo El share El compartidor O no Entonces está encargando AccionDisc Ok Entonces hay que ver Que Como hay un proceso humano Detrás de esto Cada que activemos Hay que asegurarse Que el humano Cumple con su función Los humanos fallamos Somos humanos Se nos va al perro Si fuéramos perfectos Serían los dioses O Software No es cierto Porque eso es como un poema Que a veces sirve A veces no Qué frustrante Creo que ya se van Pero bueno Sí, creo que ya Creo que ya se van ¿Ustedes? ¿Ya se van? ¿Nos están esperando? ¿Sí? Ok Pues está bien Si quieren ya Y nosotros cerramos ahorita Sí Gracias por haber participado ¡Yay! El primer en lucha más Yeah Adiós Prepárate para muchas Espero, Diego Bien, todos Fierro, pariente ¿Tú también te vas, Diego? ¿Eh? ¿Tú también te vas? Yo creo Nos vemos Gracias Gracias por ver Si me vieron por ahí Mis compañeros Soy negro No, tal vez no me vi El fondo es blanco Tal vez sí me vi No sé Lientos Gracias, boss Pues ya los vieron ahorita Son Voten por su interno favorito Son nuestros Es muy lindos Ah, sí están haciendo eso Lo dijimos ayer Pero nadie ha votado Sí Estamos buscando en esto Que ustedes también Se sientan a gusto Con la persona que más Se sientan a gusto Que ven Que está más fluido Hablando Bye, bye Nos vemos, Vane Oye, Vane Si aseguramos lo de Fede Sí Para mañana Nos vemos Voy a seguir dando patadas Ahorita vuelvo Al conocer Nos hemos quedado Tacho y yo Al fin solos Al fin solos Este Entonces Lo que estamos buscando Con esto es que Creo que es de las primeras Dices que somos Tú y yo Una lucha más solos ¿Solos? Sí Ah, ok Normalmente Nos vamos a producción Y hay un chico que entra Pero Ok Entonces Lo que estamos buscando con esto Es que ustedes también Se sientan cómodos Con la persona Que vaya a seguir con esto De una lucha más Si quieren Que les dé risa Que les guste Que puedan preguntarle cosas Que sepa Hernán no está disponible siempre De todas maneras Sí, o sea Hernán normalmente Era nuestro Pilarso de tiempo De hecho, sí Para una lucha más Ahorita pues ya nos dijeron Que no puede salir O sea Está castigado Está castigado O sea Su mamá lo regañó De decir tantas groserías Y Pues ni modos No olviden igual decir O sea ¿Quién les ha agradado más? Recuerden que hemos mostrado a Uriel Uriel es chido Karen No, antier Antier estuvo Uriel con Karen También estuvo ayer Se comió un dulce Ah, sí, cierto Comió un dulce Hoy estuvo Humberto Y Marta Y Marta Y mañana Lo más seguro es que va a estar Este Leo Y Eduardo, me parece Sí, no, Eduardo Eduardo Sí, Eduardo Que el equipo Te la ayuda Es el favorito De mi hermana Gracias 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 Hermana Hermana Entonces Pues yo creo Bueno Pero Nos referimos A los interns Que se van a quedar Después del Primero de septiembre Nosotros volamos Con pájaros Tlayuderos Cuatlayuda El viento Entonces Pues Yo creo que nos vamos despiendo Porque ya nos quedamos sin interns Sí, ya nos quedamos sin interns Y pues gracias Por habernos Acompañado ahorita Espera No había más preguntas Había dos Creo Ya no vi Vi como que salieron Los comentarios Ok No, era Igual Puro mami De De Axel Lo más seguro A ver ¿Qué dijo aquí? ¿Qué opinan del amor? Ah Ok ¿Quieres saber mi verdadera opinión? Todo dolido Así tú dijo De la chingada ¿Quieres saber? Ok Contesta madre Algo así ¿Alguna serie? Alguna serie No sé Es que Creo que ahorita No hay ninguna serie No, creo que no Ahorita son puros comentarios Hacia nosotros Entonces Ok Bueno, entonces Despídate de ellos A la cámara No Todavía está Ahí está Ahí está Entonces Nos vemos Entonces Pues Yo creo que No hay preguntas Ahorita en este momento Devil May Cry Ya saben Compartan Hagan un comentario gracioso Algo original Lo que sea Que pongan Algún comentario Un comentario gracioso Si se va a llevar El Devil May Cry Para PC De Steve Eli Por favor O sea tú Estás bien menso Comenta gatos Aunque sea Yo sé Que se comentarías Pero obviamente Haciendo referencia Que quieren Gatos caraculta Ahí ya Hoy estaría chido Entonces Si 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 quieren Hacer un Devil May Cry Deme ser Nada más Bueno pues Gracias a todos Gracias a todos Que se preguntaron Gracias 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 Y pues Ya saben Vamos a estar Mañana a las 5 y media Vamos a estar A los otros dos Intens Para que den su Veredicto final A ustedes Ojalá Leo y Eduardo Un asistente de producción Y otro de arte Ya no de arte Ah si Necesitamos programadores Ahí está el anuncio En la página De cara oculta Con los Axel ayer Publicó Las especificaciones Una Una Caricatura Sí Caricatura No Una caricatura Donde Vienen todas Las especificaciones De lo que buscamos Entonces ¿Todo terminó? No Todavía no Pero Sepan de ese lenguaje Sepan de alguien Que le gusta la programación Insisto Avísenle ¿Podrían cambiar su Puede ser No necesariamente Tiene que ser de Guadalajara Idealmente Si Sería que fuera de Guadalajara Para que se Añadiera al core Pero si Puede ser Del clan extendido Un interno lejos Alguien que quiera ayudar Se les puede hacer una prueba Para ver si funcionan Con el equipo Y se integra algún proyecto Solo Mientras estén En este planeta O sea Pueden participar Y hablen español Esos son los dos requisitos Si es un perro Entonces Un gato Que sabe programar No necesariamente humano Ok Pues gracias a todos Los que comentaron Gracias que saben Cinco y media mañana Vamos a estar De estar siendo Más puntuales Porque la verdad Debo el trabajo nos Ah por cierto Las carnes en su jugo Son muy Muy delicadas Las carnes en su jugo Cosa guapa Pero bueno Eso ya es aparte Nos vemos Igualos Te despiden Adiós Que todo caracol Ah no lo